Esta vida me enseñó a no doblegar el corazón Mi destino yo llevaba de las riendas Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Y sola yo defendía bien lo mío de quien sea De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra gratitud Entrégame tu luz y hazme tu dueña Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe el mar que me da De tu amor yo soy la dueña Cuando miro en mi pasado yo no sé Cómo llegué Será que tú me estabas esperando Debe ser que el universo nos juntó Con fabuló Yo ya estaba designada a ser tu dueña De pronto llegas tú, llevando mi mundo a otra gratitud Entrégame tu luz y hazme tu dueña Dueña de tu amor, dueña de tu amor Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe el mar que me da De tu amor yo soy la dueña Tú eres totalmente mío Somos como arena y mar, la más perfecta dualidad Dueña de tu amor Dueña de tu amor Dueña de tu amor Dueña del corazón Dueña del corazón Dueña de tu amor Dueña del corazón 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 Muchas gracias